Hola que tal amigos, nos encontramos con el doctor Sergio García Villarreal que es parte del personal docente de la Facultad de Metalurgia de la UAC Doctor, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es un placer aquí atenderlos El día de hoy tenemos un evento que se llama Ciencia Contigo es un taller interactivo para compartir con los chicos tanto de preparatorias, de primarias y de otros niveles académicos para que los chicos estén enterados de lo que estamos haciendo como investigador del poderado que tenemos aquí tanto la gente de ingeniería y la gente de maestría Muy bien, el tema principal, ¿cuál es? de cada uno de estos chicos hablando como evento en general Ok, es poner sus temas de ciencia y compartirlos con los muchachos donde cada grupo de los chicos, tanto de liciatura como maestría comparten esos conocimientos y que los muchachos de niveles más abajo de preparatoria y compartimos hasta con primarias y secundarias pues llevan ese desperticio y esa inquietud por la ciencia Muy bien, ¿esto lo hacen de manera periódica? Sí, lo llevamos dos eventos al año, en el mes de marzo y ahorita en el mes de octubre dentro del marco de las jornadas de metalurgia y materiales del 2022 que tenemos aquí Muy bien, doctor, tenemos entendido también que, bueno, ahorita se está llevando aquí directamente dentro de la UAC, pero también salen fuera, lo han hecho en diferentes lugares Efectivamente, el año pasado compartimos el mismo evento de la ciencia contigo con algunas colonias de aquí de Monclova en este caso fue específicamente las moritas donde compartimos la ciencia contigo y pues llevamos algunos refrigerios para los niños y compartir y obviamente hubo mucho interés con las mesas de interacción con los talleres de cada uno de ellos de la ciencia Bueno, para finalizar, ahorita mencionaba usted, bueno, este evento, amigos, es organizado por la Facultad de Metalurgia pero hay también chicos de prepa de diferentes instituciones, si así lo entendí entonces también es parte de una motivación para los chicos en general para quizás después ser parte de lo que es metalurgia de la UAC Efectivamente, ahí invitamos aquí a escuelas de la preparatoria para motivarlos a que se integren a la parte de la ciencia y parte de la ingeniería en metalurgia y materiales Muy bien, algo que guste agregar, doctor Pues agradecerles más que nada y invitarlos los eventos que tenemos dentro del marco de la jornada de metalurgia y materiales que puedan asistir aquí a este tipo de talleres interactivos Muy bien, muchas gracias Bueno, y ahora nos encontramos con chicos que están presentando procesos de conformado de materiales ¿Cuál es su nombre? Sabdiel Guerra A ver, Sabdiel, explíquenos qué están haciendo Nosotros estamos presentando básicamente algunos procesos de conformado de materiales Primero tenemos el conformado por laminación Aquí se basa en el principio del aplastamiento del metal Reducimos el tamaño Por ejemplo, si queremos una placa la reducimos de su espesor mediante dos rodillas que van pasando Entonces, ahorita también tenemos el proceso de extrusión El proceso de extrusión se lleva a cabo Bueno, se elaboran materiales como algunos aceros estructurales de la forma de algunos ángulos También lo vemos en alimentos, la elaboración de pastas Por ejemplo, todos hemos visto cómo se elaboran los churros También se llevan a cabo mediante el proceso de extrusión directa También tenemos proceso de extrusión lateral Todos estos tienen una aplicación en nuestra vida cotidiana Desde alimentos, aceros estructurales Los mismos cables que conducen electricidad También son elaborados mediante el proceso de conformado En este caso, de extrusión lateral o indirecta Muy bien, a ver, explíquenos también para este lado Nada más te pido, por favor, si nos recorremos tantito Para que nos sigas diciendo A ver, por favor Aquí también tenemos el proceso Bueno, mira, un favor, si puedes pasarte a este lado para no estorbarles Estamos dentro de las instalaciones de la Facultad de Metalurgia Adelante Sí, aquí también estamos viendo un proceso de conformado En este caso es de forja Aquí, si gustan hacer la demostración Ahí van a ser los chicos, perdón, la demostración La demostración, estamos viendo donde se requiere una forma Mediante una fuerza ejercida al material Se deja caer el ariete Que en este caso lo estamos viendo Se deja caer, puede ser con la misma energía Con el mismo peso que tenga el ariete Se logra la forma deseada ¿Sí? Muy bien Y acá por último Acá tenemos la laminación de perfiles Aquí es donde es la laminación de una placa Pero también se le puede tener unas muescas Esta es la elaboración de perfiles a algunas láminas Se llevan a cabo mediante este proceso Y a continuación lo vamos a ver A ver, ahí lo estoy viendo Me voy a recorrer para acá Para que acá lo tome mi compañero Más, más, más de cerca A ver, ¿cómo? Los rodillos son intercambiables Y podemos tener diferentes formas de perfiles En H, en U y rara vez son en formas cilíndricas o circulares Aquí te dan los ejemplos de los perfiles que podemos obtener De las formas Muy bien, ¿algo que usted se cree? Pues nada, nada más que se acerque, se interese por la Facultad de Metalurgia Tenemos muy buenas propuestas Existe el programa de posgrado Los invitamos a que se acerquen con nosotros Y sabemos que les van a agradar Bueno, y ahora estamos con este otro experimento Perdón, ¿cuéten? ¿Cómo se pronunciará? ¿Cuéte o cohete? Bueno, pues eso es lo de menos El experimento lo estamos viendo aquí con chicos De la Facultad de Metalurgia ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Edgar Adrián Cruz Cruz Muy bien, a ver, explícanos ¿Qué están haciendo aquí, Edgar, por favor? Ah, claro De este lado, como podemos observar Tenemos cloro de potasio El cual antes era clorato de potasio Al cual, como se puede ver Le aplicamos calor Al aplicarle calor Se generó cloro de potasio Y separado el oxígeno Como se puede ver acá en la fórmula Acá hay oxígeno Y acá lo separamos el oxígeno Y después, ahora, como se puede apreciar Estamos esperando a que hierba O que funda más Para aplicarle glucosa Y así se va a generar la segunda reacción La cual es demasiado exotérmica Genera flama de luz blanca Y disocia en potasio Cloro, dióxido de carbono Y agua Esta reacción al ser exotérmica Va a librar mucha energía Que puede dañar la retina Por eso es que tenemos ahí lentes Para poder cubrir Y proteger nuestros ojos También va a liberar Este, gases Que son tóxicos Así que tengan que tener Este, una distancia Y este, la glucosa Viene siendo azúcar Así que por eso decimos Que era cohete de gomitas Porque la gomita Está hecha principalmente De glucosa Que es azúcar Por eso Aquí es la que tenemos Pero no usamos las panditas Ya que al tener colorantes Nos afecta un poco la reacción Así que usamos la forma más simple Que es la glucosa Bueno, para finalizar Nos encontramos con una de las profesoras ¿Cuál es su nombre? Gloria Guadalupe Treviño Gloria, esto ¿Cómo se puede aplicar En la vida cotidiana? Esta es nada más La química En forma De juego Como quien dice ¿Verdad? Pero esto Si está en un espacio cerrado El clorato de potasio Es una fuente de oxígeno Ok Entonces al descomponerse Al aplicarle calor Se descompone Produce el cloro de potasio Ok Y el oxígeno Como su producto Entonces esa es una fuente De oxígeno Ok La segunda reacción Ya es la diversión Para ellos Este es el Al aplicarle la glucosa Rompe los enlaces De carbón, hidrógeno Y oxígeno Y forma El carbonato De El bicarbonato Entonces como el bicarbonato Es inestable Se produce agua Y CO2 Entonces ese es el gas Que le dijo la compañera Que era tóxico Relativamente ¿Verdad? Pero pues está en el ambiente También Tenemos un 330 partes por millón En la atmósfera Entonces esta Forma parte también Del aire que respiramos El Este Que Ya para esto Pues ya es diversión Para ellos Excelente maestra Muchas gracias Gracias Jóvenes gracias Bueno pues ya lo sabe Para que A ver Todavía no terminan Muy bien A ver ¿Sí? A ver ¿Viene la segunda reacción? La segunda reacción Es la que explicó ya mi compañero Que es Añadirle la glucosa Al cloruro de potasio Al momento de hacer esto Va a ser una reacción Que va a liberar mucha energía Que va a ser energía exotérmica Como dijo mi compañero Se van a romper los enlaces Y se va a disociar Lo que teníamos aquí Principalmente El potasio y el cloro Se disocian Quedando solo como iones Y aquí podemos observar Como es que está ocurriendo ya la reacción Y aquí en los gases Se libera lo que es oxígeno Cloro Así que pues No se recomienda olerlos Excelente Bueno ¿Hay algo que agregar? Pues La ciencia es muy divertida La ciencia es aplicable Entonces Hay que disfrutarla Excelente Bueno pues ahora sí Y dije si había algo Que agregar Para estar al pendiente De que no se me fuera a pasar Nada más Bueno pues recuerde que aquí En la Facultad de Metalurgia Los estudiantes Aparte de ser formados Con mucho conocimiento También También se divierten Ernesto Cifuentes Miguel Flores Hoy Coahuila